Digno de heredar a quien maltrate a una persona de la tercera edad. Pero hoy día está con nosotros nuestro querido abogado Jaime Melis. Gracias Jaime por estar hoy día aquí, porque nos va a contar con peritas y manzanas todos los detalles que hay que entender de cómo se hereda, los porcentajes, los testamentos, todas las dudas y preguntas que usted tenga en su casa, también las puede empezar a hacer ahora mismo. Es muy buena la presencia de Jaime hoy día, porque la verdad que este tema genera tremendas, tremendas e innumerables dudas. Y peleas. Sí, peleas también. Jaime, ¿cuál es la diferencia entre una herencia testada y una herencia intestada? La diferencia, bueno, mira, la herencia testada es aquella que se hace a través de un testamento, ¿bien? Y los testamentos, hay varias formas de hacer testamento, ¿bien? El testamento generalmente se hace mediante una escritura pública, con testigos determinados, ¿cierto? Y tú lo puedes hacer tanto un testamento abierto como un testamento cerrado. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Testamento abierto es aquel testamento en que yo voy a la notaría, por ejemplo, y lo redacto a mí mismo y se conoce ante todos con tres testigos, ¿bien? ¿Qué pasa, Jaime? ¿Hay que ir después a la notaría? Mira, generalmente el testamento, para que sea más formal, la gente yo recomiendo que debiera ir a la notaría, ¿verdad? Porque también tú lo puedes hacer en tu casa con un papel, digamos, a través de cinco testigos y se transforma en un testamento cerrado. Incluso hay testamentos en que yo me puedo estar muriendo, por ejemplo, y agarro a tres testigos y les digo, la casa, el auto, lo que le queda a mi señora. ¿Te fijas? Una cuestión así. Sí, pero los testamentos generalmente, la formalidad del testamento son escritos y por escrituras públicas. Y se habla de más personas que, en el fondo, tres o cinco. Porque yo, no sé, cuando me he visto en apriento, de repente le he mandado a mi hermana, tú te quedas con, pero se lo mando por WhatsApp. Sí, claro. Eso no tiene ninguna validez. O sea, claro, eso tiene una validez, digamos, entre familia, una cuestión moral, digamos, en que podrá decir mi hermana, oye, mira, la última voluntad de mi hermana mediante el WhatsApp fue esto, digamos. Pero básicamente es eso y nada más. Ahora, ¿quiénes son realmente los herederos? Mira, lo que pasa es que aquí la ley distingue los legitimarios, ¿bien? Los herederos son los hijos, en este caso, que son los descendientes, los ascendientes y el cónyugo sobreviviente. Ya. Esos son los herederos. En Chile tú no le puedes testar a cualquier persona. Eso, esa es mi pregunta, porque ¿de qué sirve que yo haga un testamento y le quiero dejar todo a una amiga mía porque se portó increíble conmigo? ¿De qué me sirve que yo haya ido a la notaría, haya tenido mis cinco testigos, si finalmente después la ley no me permite a mí? No, no, la ley no permite. En este caso, la ley en Chile es extremadamente estricta en ese sentido porque dice, mire, la ley le dice a usted, en Chile hay legitimarios, ¿ya? Y los legitimarios son, ya lo dije, los hijos, los ascendientes, los descendientes y el cónyuge sobreviviente. Incluso hoy día aparece también el conviviente, el acuerdo de un unión civil, ¿bien? Perfecto. También se suma como... Sí hay varios, hay hijos, hay cónyuge y también hay ascendente. No, lo que pasa es que el ascendiente es a falta del hijo y del cónyuge en este caso. Entonces, los primeros siempre van a ser los hijos, propiamente tal, y el cónyuge sobre ellos. Y queda todo ahí. Y queda todo ahí. Pero, ojo, que después hay una figura que es el patrimonio del causante, que el causante es la persona que muere, para que la gente entienda, ¿te fijas? Que es el patrimonio del causante, ese patrimonio, imagínense ustedes que es como un círculo. Ya, ¿bien? Entonces, ese círculo nosotros lo partimos por la mitad, ¿bien? Y esa es la legítima, rigurosa, es la mitad del patrimonio del causante, ¿bien? O sea, la mitad de la torta se la llevan los que tú nombraste. Exactamente. Perfecto. ¿Y la otra mitad de la torta? Y después hay una mitad de la otra torta que se divide en cuartos, ¿ya? ¿Ya? El cuarto libre de exposición. La cuarta de libre de exposición, ¿ya? Y la cuarta de mejoras. Para uno de los otros. Entonces, yo con la cuarta de mejora, lo que hago, ¿cierto? Es mejorar a uno de mis hijos, a mi cónyuge, ¿bien? Mira, generalmente la cuarta de mejora, la cuarta de mejora sirve, por ejemplo, cuando yo tengo un hijo enfermo, por ejemplo, ¿te fijas? En donde digo, mira, ya, todos los otros cabros, para protegerlos, entonces mira, le dejo a mi cónyuge y aparte esta cuarta se la dejo a este hijo, por ejemplo, ¿ya? O a un sobrino que quiero mucho, ¿qué sé yo? O sea, perdón, a un hijo. ¿Te fijas? Porque después está la cuarta de libre de exposición, y ahí viene el sobrino, en verdad, es donde yo esa cuarta de libre de exposición se la puedo dejar a cualquier persona. Y en los que son o cónyuge o hijos, ¿es cierto que la mujer o el marido vale por dos hijos? Claro. Solamente cuando hay más de un hijo, ¿ya? Porque si hay solamente un cónyuge y un hijo, ¿cierto? Se da por partes iguales. Ya. ¿Bien? Pero si hay dos hijos, la mujer lleva el doble de lo que lleva cada hijo. Porque ese es el problema, que muchas veces, en el fondo, no es la madre de los hijos, la mujer, en el fondo, que se ha casado en una segunda oportunidad o en una tercera oportunidad. Entonces, por lo general, siempre se generan estos roces, porque los hijos reciben menos que la mujer. Vuelvo a insistir, cuando no es la madre de los hijos, sino que cuando es la segunda señora. Exactamente. Ahí la pregunta mía es si yo estoy casado, si tengo mis hijos de este matrimonio, y después me separo de esta señora y me caso nuevamente con otra señora que viene con hijos, ¿ahí también? No, no, no. Los hijos de ellas no tienen que dar nada de tu matrimonio, digamos. Claro. Pero esa segunda mujer, sí. Esa segunda mujer si está casada. Si está casada legalmente. Exacto. Y el doble que los hijos. ¿Cómo se hace al momento de solicitar la famosa posesión efectiva? Lo que pasa es que aquí hay también una diferencia. Hay que diferenciar entre si la herencia fue testada o intestada, ¿ya? Ya. Porque yo puedo hacer testamento. ¿Cómo se hace un testamento? Te lo dije antes, a través de una escritura pública. ¿Pero hay un formato? Sí, hay un formato. Nombre, dirección, edad del causante, ¿te fijas? O sea, hay como una especie de formulario, ¿no? Es un formulario, ¿ya? Es un formulario, ¿ya? Es un formulario, digamos, que tiene varias... ¿Ese testamento se puede hacer en cualquier momento de la vida? Se puede hacer en cualquier momento de la vida, incluso tú los puedes ir después modificando. Actualizando a la medida que vayan más bienes. Exactamente. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, ya tengo una casita, pero yo no se la quiero dejar a todas las personas que tú ya has dicho, sino que yo se la quiero dejar a como un bien, a beneficencia? A una institución. A una institución. A la iglesia, como antes. Claro, por ejemplo, Coaniquem o cualquiera, Fundación Las Rosas. Eso tiene que ser... En el fondo, ¿a mí no me permite la ley hacer eso? No. Solamente respecto de tu carta de libre disposición. Eso es injusto. Lo que pasa es que no es tan injusto... A ver. Porque finalmente si la plata es mía, yo quiero hacer lo que a mí se me da la gana con mi plata. La ley en Chile lo que quiere es proteger a la familia directa. ¿Te fijas? A la familia directa. Entonces, una persona que tiene un patrimonio gigante, por ejemplo, que estamos hablando de una asociación millonaria, que va a poder dejar la cuarta de libre disposición, puede ser extremadamente millonaria y puede dejar 100.000. Sí, pero hay familiares que ni se preocupan de esa persona que fallece y la ley lo está protegiendo. Y ahora creo que el proyecto de ley viene a corregir eso. Porque, o sea, ¿qué gracia tiene que parte de tu patrimonio le quede a, no sé, a tu hijo que nunca se preocupó de eso? Que nunca se preocupan. Bueno, eso fue lo que estábamos viendo en la nota introductoria, digamos. Y yo lo encuentro notable de que el Senado esté en esta figura porque, claro, existe mucho eso de que los abuelitos quedan botados. Existe mucho eso también de que las casas son de los padres y hay hijos, por ejemplo, que usufructan de las casas o agarran los arriendos, ¿cierto? Toman esos arriendos y administran ellos la plata. Entonces, claro, ahí en la nota introductoria explicaban básicamente de que quieren aplicar como una figura de indignidad respecto del... Hoy día, ¿quiénes son indignos de heredar? Hoy día, lo que pasa es que la ley ahí, había un abogado, Taleb, señor Taleb, que señalaba que, bueno, los indignos son aquellos que están... El Código Civil lo señala, ¿ya? Es cuando tú atentas contra la vida de tus padres, por ejemplo. Hay como cinco o seis figuras taxativas. El descuido también, la falta de atención, siendo que... Es que lo que pasa es que, claro, todo eso de falta de atención va como envuelto en una de las normativas, digamos, ¿ya? Pero generalmente la ley lo establece y lo que quieren aquí hacer básicamente es señalar otra indignidad más, ¿ya? Claro. Ahora, volviendo al tema en general, Jaime, ¿se puede heredar un bien, por ejemplo, sin mediar un testamento? Sí, claro. Si una persona falleció sorpresivamente y nunca escribió un testamento. Tú me preguntaste en antes respecto de cómo se hacía para la posesión efectiva respecto de la herencia, ¿cierto? Y yo te digo que la herencia puede ser testada e intestada. La gente puede ir un día cualquiera y se muere, la atropellan, qué sé yo, y nunca hizo testamento. La figura es la misma, ¿ya? O sea, la figura en definitiva es nuevo testamento, pero sí hay legitimarios, que son los mismos del testamento, ¿ya? Los hijos, los padres. Los hijos, los padres, el cónyuge sobreviviente, qué sé yo. Y en definitiva, la única diferencia es la diferencia en cómo tú vas a solicitar esa posesión efectiva. Porque si la posesión efectiva la tienes que solicitar en virtud de un testamento, se hace a través de una acción en tribunales. Y tú necesitas el patrocinio de un abogado, ¿bien? Se hace de esa manera. Pero cuando la sucesión es intestada, o sea, que no hay testamento, eso se hace a través del registro civil. ¿Tú vas al registro civil? Y puede ir cualquier persona. No necesita patrocinio de un abogado. ¿Y cómo puedo saber yo, por ejemplo, que mi papá, mi familiar, hizo o no un testamento? Porque hay muchos que hacen testamento y no se lo cuentan a nadie. Claro, la mayoría hace el testamento y lo tiene guardado en un sobrecito por ahí y nadie sabe. Entonces, ¿cómo puedo saber si el familiar que falleció hizo o no un testamento? Hay un registro de testamento. Hay un registro de testamento en el servicio de registro civil, con un numerito determinado. Entonces, uno puede entrar a la página y, en definitiva, pone el nombre del causante y va a aparecer efectivamente si existe o no existe el testamento. Ah, eso está libre de exposición. Sí, claro. Uno se mete a la página del servicio de registro civil y tú puedes verificarlo, digamos. Claro. Y lo mismo con la sucesión intestada en términos de la posesión efectiva. Hay un formulario que uno lo saca de la página del registro civil y el formulario te señala. Te dice, bueno, a ver cuántos bienes tuvo este caballero. Mire, dejó dos casas. Dejó una casa en Santiago y otra en la playa. Dejó un auto y tú vas llenando ese... ¿Y cuántos hijos tenías? Bueno, tuvo cuatro hijos y tuvo cónyuge también. ¿Y qué pasa? ¿Ello plazó para poder hacer la posesión efectiva o para reclamar el testamento en tribunales a través de un abogado? No. No hay plazo. O sea, yo lo puedo hacer cuando... Generalmente, generalmente los testamentos cuando se... O sea, cuando los herederos quieren tomar posesión de los bienes, es necesario usar la posesión efectiva. Perfecta. Por ejemplo... ¿Cuándo hay que dividirse las cosas? Cuando hay que dividirse las cosas. O por ejemplo, no sé, mis padres vivían en una casa en la playa que mi mamá murió cinco años antes y mi padre murió después. Y hoy día esa casa quedó impecable, por ejemplo, y los cuatro hijos que somos queremos arrendar esa casa. Estoy dando un ejemplo básico para que la gente me entienda, digamos. Entonces, yo quiero arrendar esa casa en la playa. Pero para esa figura tú vas a necesitar la posesión efectiva. Perfecto. Jaime, ¿hay alguna diferencia entre un concepto como la herencia y otro concepto que es el legado de una persona? Sí. A ver. Sí, porque el legado es algo que yo quiero dejar en particular a alguien. ¿Ya? ¿Ya? La herencia prácticamente es el patrimonio completo. Perfecto. ¿Ya? Envuelve todo. Todos los bienes del causante de la persona. El causante es la persona que muere. ¿Bien? Entonces, todos los bienes del causante se entiende la herencia. ¿Y qué podría ser el legado, por ejemplo? Y el legado puede ser, mira, yo te dejo... Un reloj. Te dejo un reloj. Ese es un legado. O te dejo un auto o te dejo el triciclo que te gustó tanto a cualquier persona. Pero eso tiene que ser testado. Eso tiene que ser siempre testado. La ley permite esto, abogado. Mire, caso hipotético, voy a ir a una tienda a la gente. Está mi señora y tengo dos hijos. Y tengo una casa que vale 100 millones, otra que vale 50 y un auto que vale 5. Yo le puedo dejar a mi hijo la casa que vale 100, a mi señora los 5 millones. ¿Puedo hacer eso? No, porque como te decía antes, el tema del patrimonio, o sea, el patrimonio del causante, ¿ven? El patrimonio del causante tiene que ir respecto de tu parte de libre disposición. Ah, perfecto. Abogado, ¿sucede o ha sucedido, porque por ahí una vez escuché un caso, de que la herencia se estableció ya, no hay ningún testamento, y aparece después del testamento? ¿Y de ahí hay que deshacer todo lo anterior? Sí, sí, sí. O sea, también puede suceder eso. Y puede suceder que mucha gente también lo que hace es que hace un testamento, pero no tiene claro el tema de cómo testar, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, yo a un hijo le puedo dejar más que al ocho, o resulta que a un sobrino que lo quería tanto le dejé más que al hijo. ¿Te fijas? Entonces, para eso, cuando yo ya, en definitiva, me entero del testamento siendo hijo, yo digo, no, porque aquí hay una legítima. Exacto. Te fijas, ¿no? En consecuencia, aquí la ley obliga a mi padre, por ejemplo, a haberme dejado a mí y no a mí y no a mí. Perfecto, mi primo. Ya. Abogado, mira, hay muchas consultas en Twitter, la verdad que es un tema muy interesante sobre el cual hay muchas dudas. Sí. Una pregunta. Va, por ejemplo, dice, pensemos que vamos envejeciendo y que hay muchas personas solas. Dice, ¿qué pasa si una persona no tiene hijos? Sus padres ya fallecieron, es soltero. ¿Quién hereda? No tiene hijos, no tiene hijos. Sus padres fallecieron y es soltero. Hijo único, hijo único. Y no hay testamento. Padres fallecidos, no tiene hijos, o sea, está solo. Solo. Está solo. ¿Quién hereda? Está con una edad avanzada, ¿quién hereda? A ver, sus padres fallecieron, él no tiene hijos, pero si tuvo hermanos, tampoco tiene hermanos, porque es hijo único. Y si no tiene a nadie, o sea, la pregunta es en definitiva, si no tiene a nadie a quien testar, el fisco salió. El fisco. No. Me parece el fisco. ¿Qué sorpresa más grande? ¿Qué sorpresa más grande? Pero espérate, pero si de juntas, está mal. ¿Qué es un testamento? Eso. Se lo dejo a la FB. A mi sobrina. Se lo quiero dejar a una sobrina lejana que tengo. ¿No puede? Eso sí. Ah, ya, pero tiene que haber un testamento y a una fundación. Ahí también. Y ahí tendría que haber testado. Ya. En su recomendación, ¿todos debiéramos hacer un testamento ya? ¿Así? Yo no sé si todos debiéramos hacer un testamento, digamos. ¿Te fijas? O sea, yo le recomiendo que a la gente que tiene mucho patrimonio haga testamento, porque si no es un tiraya flota. No me lo he preguntado, por mi toque. Haga nomás Juan Andrés. Claro. Con lo mismo. Hágale, claro. Hágale. Regalo mi celular.